¿Qué tal amigos de Salsa Blue? Estamos a través del Facebook Live de la cuenta oficial de Blue Radio. Les habla Jorge Hernán Peláez y hoy hemos traído a Balsao, una agrupación bogotana y quisiera comenzar precisamente con ustedes explicándole a la gente que nos está viendo y siguiendo a través del Facebook Live de Salsa Blue en Blue Radio, bueno, ¿qué es Balsao? Bueno, Balsao es una agrupación latina, yo lo llamo una ensalada tropical porque nosotros tomamos la música latina y le hacemos bastantes fusiones. Le metemos rock, le metemos funk, le metemos folclor colombiano. Qué bueno, aquí hoy han traído piano, han traído percusión, dos vocalistas y el bajo, así que es una versión de pronto un poco reducida, pero vamos a tener buena música. ¿Con qué nos vamos a comenzar hoy aquí para los seguidores de Salsa Blue? Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer éxito titulado Natalia. Aquí está Natalia, Salsa Blue, a través del Facebook Live de Blue Radio. Hoy aquí, como todos los jueves después de las 3 de la tarde, pueden conectarse, no solo en el Facebook Live, sino en las cuentas de nosotros. Y comencemos con la música, maestro. Lleva por nombre Natalia, su misión era emboscar a un corazón. Ella apareció de la nada, camuflaje de perfecta seducción. Me disparó con sus ojitos, sus impactos dieron justo en el blanco. Me dijo, nene, está rodeado, completamente acorralado. Ella usó balas de salva, apuntó directamente al corazón. Me sometió con sus armas, me atrincheró y me encerró en su prisión. Luego me atrapa con sus manos, sentenciado a sus toques despiadados. Sus toques electrizados, a ella condenado. Bela Natalia, me haces daño, lastimas. Ya no me enseñes tus encantos, bandida. Luego me privas de tus labios. Bela Natalia, me haces daño, con tus asaltos. Bela Natalia, me haces daño, me tienes en tus manos. Bela Natalia, me haces daño, me tienes embrujado. Oh, bella Natalia, me haces daño. Bela Natalia, me haces daño, me haces daño, me haces daño. Lleva por nombre Natalia, su misión era emboscar un corazón. Ella pareció de granada, camuflada, quedé perfecta seducción. Me disparó con sus ojitos, sus impactos dieron justo en el blanco. Me dijo, nena, está rodeado, completamente acorralado. Ella usó balas de salva, apuntó directamente al corazón. Me sometió con sus armas, me atrincheró y me encerró en su prisión. Luego me atrapa con sus manos, sentenciado a sus toques despiadados. Sus toques electrizados, a ella condenado. Bela Natalia, me haces daño, lastimas. Ya no me enseñes tus encantos, bandida. Luego me privas de tus labios. Bela Natalia, me haces daño, con tus asaltos. Bela Natalia, me haces daño, me tienes en tus manos. Bela Natalia, me haces daño, me tienes embrujado. Oh, bella Natalia, me haces daño. Bella Natalia, me haces daño. Bella Natalia, me haces daño, con tus asaltos. Bela Natalia, me haces daño, me tienes embrujado. Oh, bella Natalia, me haces daño. Bella Natalia, me haces daño, lastimas. Ya no me enseñes tus encantos, bandida. Luego me privas de tus labios. Esto es Salsa Blue, a través del Facebook Live de Blue Radio. Estamos con Balsado, agrupación bogotana. Bueno, ¿de quién era novia Natalia? ¿A quién traicionó? Una conocida mía, no más. Bueno, contemos un poco el marco en el que estamos. Hoy comienza, o allá ha comenzado en agosto, en Bogotá, gracias a la colaboración de IDARTES, que es el Instituto de Arte de la Alcaldía, un proyecto cultural que nos involucra a ustedes y a muchas otras bandas en Bogotá que se va a llamar DC en Vivo. ¿Qué quiere decir DC en Vivo? DC en Vivo es un programa de la Alcaldía de Bogotá, junto con Instituto Distrital de Artes. ¿Pues eso es idea de Peñalosa, entonces? ¿O no sabemos si él está metido en esto? No sé, sé que está liderando la directora Juliana Restrepo de IDARTES. Claro. Y es un programa muy chévere porque está impulsando la música emergente, la nueva música quiere crear una nueva cultura de música. Resulta que Bogotá está categorizada como Bogotá ciudad creativa de la música, una ciudad creativa de la música. Entonces, esto implica que hacemos mucho arte, que digamos que hay mucho espacio para la cultura y precisamente IDARTES está corroborándolo con este tipo de programas. Hay una cantidad de escenarios en Bogotá, en total 16, más de 80 presentaciones a lo largo del semestre. Ustedes tienen una el próximo septiembre. Cuéntenos un poco cuál va a ser ese show, los bogotanos que puedan de pronto acompañarlos en este marco de DC en Vivo. Claro que sí, vamos a estar en el Barre Rebelión, que eso queda en el centro, vamos a estar el primero de septiembre, ¿verdad? Vamos a tener un show de dos, dos shows de hechos, de 45 minutos, comienza el primero a las 7 de la noche, en nuestras redes sociales pues está toda la información de boletería, va a estar muy chévere, va a estar, digamos, vamos a tener salsita, vamos a tener reggae, vamos a tener de todo, una mezcla bien interesante para que la gente de todas las edades goce. Qué bueno, voy a hablar entonces ahora con Angélica, que es la otra vocalista. Hola. ¿Cómo le ha ido con Balsado? ¿Cómo se siente en este grupo? Bueno, pues me siento súper bien, estamos ahorita consolidando un proyecto que desde hace tiempo venimos trabajando, por supuesto súper feliz con esta música tan nuestra que son géneros colombianos, como la salsa, como la cumbia, como el porro, y bueno, Balsado viene interrumpiendo ahí ese proceso para venir a fusionar muchos ritmos de afuera y los de acá. Angélica, ¿cómo hace para coordinar una voz, digamos, como la suya, que es alta, femenina, con una voz de él, de pronto un poco más fuerte? No es tan fácil en todas las canciones, ¿cómo es ese trabajo a dueto? Bueno, el trabajo siempre está ahí de la mano, con Johnny, por supuesto, y con nuestro director musical, que es aquí, Eduard, y siempre tenemos un trabajo primero de ensamblaje de los instrumentos, que son la base. Pero, por ejemplo, le toca ajustar de pronto la tonalidad, ¿no? Las tonalidades también, hacer segundas voces, dentro de la armonía acomodarnos para que él, tanto a él como a mí, nos queden las canciones. Bueno, yo creo que eso es lo que la gente quiere ver en este Facebook Live de Salsa Blue, así que vamos con otro tema. Aquí a esta hora, en la cuenta oficial de Blue Radio, estamos, numeral Salsa Blue, y recuerde, como dice él, estamos en el marco de numeral DC en vivo, un gran espectáculo que está montando la gente de Idartes, y gracias a ellos por habernos contactado con este primer grupo que vamos a traer aquí, al Facebook Live de Salsa Blue. Ellos son Balsao. Con carita arrepentida, a punto de llorar, con temblor al hablar, con las manos atrás, como niña regañada, tú vienes acá, y me empiezas a hablar, de tu amor especial, que te quiero, que te adoro, no vuelvo a fallar, que ese amor es puro y sincero, te lo puedo demostrar, son palabras nomás, mentiras de verdad, dale a otro tus falsos besos, porque a mí, ya no me vas a engañar. Déjate de tonterías, márchate ya, no te quiero escuchar, no me voy a arriesgar, me dañaron tus mentiras, que te hace pensar, oye, que puedes cambiar, que distinta serás. Ese show ya lo conozco, deja de actuar, que allá arriba existe un cielo, que pronto te ha de juzgar, entre tanta maldad, tu mentira es verdad, dale a otro tus falsos besos, que a mí no me vas a engañar, oye, entre tanta maldad, tu mentira es verdad, dale a otro tus falsos besos, que a mí no me vas a engañar, ya no me vas a cañar. Me dañaron tus mentiras, márchate ya, que si tú no te vas me marcho yo, ay pero juntos, ay pero juntos jamás. Me dañaron tus mentiras, márchate ya, si la mentira no mata, te envenena, oye, con tu dosis fatal, me dañaron tus mentiras, márchate ya, es que si tú no me quieres, ¿por qué? tanta falsedad, me dañaron tus mentiras, márchate ya, oye muchachas, se show ya lo conozco, y del cielo te han de juzgar. Sarampara. Me dañaron tus mentiras, márchate ya, me dañaron tus mentiras, márchate ya, porque primero se cae el mentiroso, que el cojo lo dice el viejo refrán. me dañaron tus mentiras, márchate ya, me dañaron tus mentiras, márchate ya, oye muchachas, se show ya lo conozco, y del cielo te han de juzgar. Salsa Blue, estamos en el Facebook Live de Blue Radio, estamos usando el numeral Salsa Blue siempre, y también recordando que estamos en el marco de numeral DC en vivo, el programa que estamos en Bogotá intentando impulsar con diferentes bandas como Balzado. Cuéntenos un poco el origen del nombre, Balzado, ¿de quién fue la idea? Bueno, el origen de Balzado fue idea del guitarrista, que realmente nos pusimos a la tarea, bueno, vamos a sacar un nombre para toda esta mezcla, algo que no suene ni tan diciente, pero que suene como medio rarito, pero que sea fácil de acordar. Entonces, él mirando fútbol, creo que estaba mirando, y vio por ahí un nombre, y como que comenzó a darle vueltas a las letras, y de ahí salió el Balzado. O sea, empezó como Falcao. No, no fue con ese futbolista, pero sí, digamos que esa palabra Sao significa en griego estar vivo, y esto es lo que significa la música para nosotros, estar vivo, cada vez que ensayamos, cada vez que tenemos la oportunidad de subir uno a un escenario, nos sentimos vivos. ¿Hace cuánto están tocando juntos? ¿Cómo comenzó ya la idea musical? ¿Y cuáles fueron las primeras canciones que ustedes empezaron a ensayar? Llevamos tres años, ¿cuáles fueron las primeras canciones? Creo que el Natalia fue una de ellas, La Salsa que acabamos de hacer, Márchate Ya, hicimos un reggae también. Pero me imagino que también tenían como referente algunas agrupaciones ya establecidas, ocasiones muy conocidas de La Salsa, igual cuando tocan en vivo la gente les pide algunos covers, me imagino. Sí, sí, claro, nos gusta el gran combo, nos gusta Nietzsche, nos gusta Rubén Blades. Los clásicos. Los clásicos, sí. Bueno, ¿y por qué no le damos un poco de eso a la gente que nos está siguiendo a esta hora en el Facebook Live de Salsa Blue con Balsao? Recuerde que hace parte del circuito de ese en vivo aquí en Bogotá, y Balsao es el primero en venir aquí a nuestro Facebook Live de Salsa Blue. Vámonos entonces con algo clásico aquí de la salsa en nuestro programa. Bueno, ya que estamos con Salsa Blue vamos a tocar algo que se llama El Menú, que le pongan salsa. Del Gran Combo de Puerto Rico, numeral Salsa Blue en el Facebook Live de Blue Radio. Adelante. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón con pimienta y orégano en lechón y el arroz con jamón y tocino para ponerle sabor a un buen fiestón. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón con pimienta y orégano en lechón y el arroz con jamón y tocino para ponerle sabor a un buen fiestón. Y una bichuelita bien guisar y un aguacatón como un melón y unos jineitos y unos cochifritos pa' picar Y después que le pongan salsa Que le pongan salsa Que le pongan salsa Pa' moja, pa' moja Que le pongan salsa Que le pongan salsa Blue Que le pongan salsa Que le pongan salsa Pa' moja, pa' moja Que le pongan salsa Que le pongan salsa. Que le pongan salsa, a comerme un pollo frito, pongan salsa, con juguito y guineito, pongan salsa, vamos a, vamos a, que le pongan salsa. Que le pongan salsa, que le pongan salsa, que le pongan salsa, pa' moja, pa' moja, que le pongan salsa. Numeral Salsa Blue con Balsa hoy a través del Facebook Live de Blue Radio y recuerde que ellos se van a presentar el primero de septiembre en Bogotá. Hay un circuito donde varias bandas y varios artistas estarán por toda la capital en diferentes localidades presentándose y como dice nuestro invitado, tratando de que los bogotanos conozcan un poco más de este circuito donde hay mucha gente creativa y que se ha venido dando a conocer aquí en estos programas como esta alternativa de Blue Radio en el Facebook Live es Salsa Blue nuestro programa. Bueno, Angélica, ahora vamos a hablar un poco de qué proyectos o qué proyecciones tienen ustedes aquí hacia adelante. ¿Qué se imaginan de Balsa, por ejemplo, en los próximos dos a cinco años? ¿Qué tipos de cosas quieren hacer? Bueno, por supuesto, seguir creando música, seguir incursionando un poco en los nuevos géneros, mezclar lo que ya tenemos, por supuesto, y bueno, seguir creando música para que todo el público, toda la gente la disfrute y se la goce con nosotros. Hay una parte de esta industria del entretenimiento que, pues, obviamente ha venido cambiando con los años y cada vez más el público exige, por ejemplo, baile, luces, coreografías, hay muchos elementos, hay muchos ingredientes que ahora la gente los da como requisitos mínimos. ¿También han pensado en esto en Balsao? Sí, por supuesto, digamos que la industria cada vez va cambiando, ¿no? La idea es adaptarnos a eso, pero digamos que tener también las ideas propias, claras, que precisamente este programa de D'Artes lo que busca es eso, mirar qué nuevas alternativas se está dando la música en Bogotá, qué propuestas nuevas hay, digamos que no sólo lo que normalmente escuchamos en la radio, sino hay cosas increíbles, uno escucha agrupaciones que se inventan unas cosas geniales, una tal Balsao. Balsao, bueno, por ejemplo, ahí decía usted anteriormente que a través de las redes sociales se conectan con sus seguidores, cuéntenle a la gente dónde lo pueden seguir en las diferentes cuentas. Bueno, en Facebook nos pueden buscar como Balsao, ahí aparecen todas nuestras noticias, nuestros videos, nuestras fotos, en Twitter como Grupo Balsao, igual en Instagram, estamos en todas las plataformas digitales, en Deezer, en Spotify, en Google, Apple Music. Y ahí la gente puede descargar sus canciones. Bueno, una presentación en vivo como la del primero de septiembre, qué tipo de cosas o qué se puede esperar el público, cómo es el show. Bueno, nuestro show es muy dinámico porque precisamente no nos centramos en un solo género, entonces comenzamos haciendo una mezcla entre el funk y la salsa, después vamos cambiando al latín, después nos vamos con el reggae, entonces siempre la gente tiene con qué sorprenderse. Y entonces el que está bailando salsa, después terminas brincando, etcétera, digamos que es nuestra propuesta más atrevida. Claro que sí, entonces porque los invito a que la gente que nos sigue hasta ahora en el Facebook Live de Blue Radio se deleite un poco con eso, algo mezclado entre el funk, el latín, jazz, como si estuvieran en un ensayo. Y hagan de cuenta que esta es su zona de ensayo, el Facebook Live de Salsa Blue. Adelante con Balsao que hace parte del circuito de DC en vivo de Idartes, Bogotá. Bueno, vamos a hacer, de hecho esta fue la primera mezcla que hicimos así medio raronga, que es la mezcla entre un porro y una salsa. Bueno, ¿sirve? ¿sirve? ¿es válido? Que se llama Remolino y Viento. Aquí está Balsao, numeral Salsa Blue a través del Facebook Live de Blue Radio. Íbamos de viaje, tú eras mi paisaje, pues cada mano paraba de mirarte, qué bueno que te traje, mi vida, qué bueno que te traje, querida, qué bueno que te traje. Hablábamos un poco y todo era hermoso, no notamos que abordamos esa nave, más veloz que tu luz, mi vida, más veloz que el amor, querida, qué bueno que te traje. Pero algo sucedió, en aquel momento, todo vueltas dio, remolino y viento. Y aunque un poco me alejé, con valor te rescaté, y a mis brazos fuiste a dar mi cariñito. Qué bueno estar contigo y te digo, que vuelvo y yo me enfrento al peligro, mil veces me accidento contigo, con tal de que tú estés en mi camino, y sea mi paisaje. Balsado en Salsa Blu. Pero algo sucedió, en aquel momento, todo vueltas dio, remolino y viento. Y aunque un poco me alejé, con valor te rescaté, y a mis brazos fuiste a dar mi cariñito. Qué bueno estar contigo y te digo, que vuelvo y yo me enfrento al peligro, mil veces me accidento contigo, con tal de que tú estés en mi camino, y sea mi paisaje. Remolino y viento tuvimos, remolino y viento. Y a mis brazos fuiste a dar mi corazón, no te dejaré escapar con otro viento. Remolino y viento tuvimos, remolino y viento. Qué bueno que te traje querida, porque sanas todas mis heridas. Remolino y viento tuvimos, remolino y viento. Tú eres mi paisaje, y caramba no me canso de mirarte. ¡Nos fuimos! Muchas gracias, Balzao, en Salsa Blue, a través del Facebook Live. Angélica, ¿qué horas ensayan? ¿Cómo es el día a día de ustedes a través de una semana? Porque no debe ser fácil poner a tanta gente junta, en Bogotá menos, con las distancias y el tráfico. Claro, por supuesto, somos diez integrantes, también mandarles un saludo para ellos. Somos diez, aquí solo estamos en representación. Trajeron los titulares, sí, los otros son suplentes. No, sí, no mentiras, no, no. ¿Qué dirán qué dirán? Bueno, sí, difícil con esta ciudad el tráfico, pero bueno, cuando se quiere se puede. Entonces, siempre muy juiciosos a ensayar, a estudiar dos veces a la semana. Ensayamos y a veces más cuando se presentan eventos, pero bueno, súper dispuestos y con la mejor energía. Veo aquí, el bajista y el pianista traen partitura, que eso a veces ya no existe en algunas agrupaciones, pero eso muestra que ustedes tienen la formación, digamos, musical desde la base y estudiaron obviamente lo que ustedes mismos llaman las pepas, ¿no? La pepa. Sí, las pepas. Sí, claro, bueno, por supuesto no desmeritar a los músicos empíricos. Sí. Sí, pero sí, en nuestra agrupación pues somos una mezcla como entre músicos profesionales, otros empíricos, pero todos con mucho talento y con mucha disposición para empezar a conformar aún más este proyecto. Angélica, pero sí hace la diferencia cuando al menos hay uno o dos músicos que tienen esa formación para el tema de arreglos, para improvisaciones, de pronto para ideas que vienen desde la música clásica hasta los géneros más recientes. Sí, claro, la formación profesional siempre es un plus para las bandas emergentes, por supuesto para nosotros, entonces siempre todo conocimiento profesional fuera, ¿no?, empírico siempre va a servir en este tipo de proyectos. Bueno, cuando se enfrentan al público, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Cómo observan ustedes esa reacción ante mezclas y fusiones que ustedes hacen ya continuamente? Bueno, precisamente el sábado tuvimos un gran reto, que fue el primer concierto de esta gira de ese en vivo, que era en Rumbaland, que es un bar que por sí es ya conocido en la salsa aquí en Bogotá y pues llamaron a Balsado para allá, pues Balsado no solo hace salsa, hace ciertas mezclas, entonces digamos que el público era fuerte, pero tuvimos muy buena acogida, les gustó mucho la energía. ¿Qué dice la gente? Frases o que ustedes a veces sienten que pronto en plena rumba la gente... Sabroso. Sabroso, súbale. Sí. ¿Otra? Otra, por ejemplo, qué buena energía. Claro que sí. Una más, por ejemplo, para la gente que nos está viendo a esta hora a través del Facebook Live de Salsa Blue en Blue Radio, para que se motiven a irlos a ver el próximo primero de septiembre. Claro que sí. ¿Otra canción? Otra canción, por favor. Listo, vamos con otra canción, este es lo nuevo que estamos haciendo, titulado No Hay Vuelta Atrás. Esto es Numeral Salsa Blue a través del Facebook Live de la cuenta oficial de la emisora que es la nueva alternativa. Blue Radio. Miles de problemas existirán, la vida está dura, siempre es igual. Y si aquella piedra hoy te derrumba el corazón, levántate que el tiempo no oscura cualquier dolor. Quiero ver tu rostro en mi ventana brillar, que tu sonrisa lo alumbre todo. No te detengas, quiero que vivas. Quiero que en tus ojos no se haga lluvia el cristal, porque no hay mal que dure cien años. Y si aquella piedra hoy te derrumba el corazón, levántate que el tiempo no oscura cualquier dolor. Quiero ver tu rostro en mi ventana brillar, que tu sonrisa lo alumbre todo. No te detengas, quiero que vivas. Quiero que en tus ojos no se haga lluvia el cristal, porque no hay mal que dure cien años de inmortal, que lo resista. Deja de llorar, solo fue una brisa. Entre la tormenta se eleva el sol. Que no exista llanto, resentimiento ni dolor. Cada mañana trae su afán, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Cambia tu dolor por una sonrisa, borra las tristezas del corazón. En lugar de quejas, ven y canta mi canción. Cada mañana trae su afán, no hay vuelta atrás. Deja de llorar, solo fue una brisa. Que entre la tormenta se eleva el sol. Que no exista llanto, resentimiento ni dolor. Cada mañana trae su afán, no hay vuelta atrás. Deja de llorar, solo fue una brisa. Que entre la tormenta se eleva el sol. Que no exista llanto, resentimiento ni dolor. Cada mañana trae su afán. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Que tu mirada viva en mi alma. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Que en tu sonrisa muera el dolor. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y que tu fe mueva las montañas. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Mañana todo estará mejor. No hay vuelta atrás. Salsa Blue, a través del Facebook Live de Blue Radio. Y ya en los últimos minutos de este programa que estamos teniendo hoy aquí, desde las instalaciones de Salsa Blue, les pregunto, bueno, los otros músicos, ¿qué tipo de instrumentos tienen? ¿Cómo es la banda completa? ¿Hay vientos? ¿Hay violines? ¿Cómo es el tema? Hay dos trombones. Sí. Está, que nos falta la guitarra eléctrica. ¿Guitarra? Las congas. La batería. Y batería. Por supuesto que eso es lo que le da la fusión, ¿no? La guitarra y la batería. Eso permite más, digamos, Latin Jazz, por ejemplo. Por ejemplo. Y cuando hacen la banda completa, los ensayos, digamos, ¿en qué tipos de temas se enfocan? ¿Buscan repetir los que ya saben? ¿O música nueva? Por ejemplo, en una reunión de ustedes, ¿cómo es la reunión entre los músicos? Depende. Hay veces que para eventos necesitamos ponernos a ensayar cómo es la tanda, cómo es el show. Pero hay otras ocasiones en que tenemos ideas y llegamos a plasmarlas al ensayo. Si normalmente nuestro director musical llega con algunas ideas ya escritas para los músicos, las partituras, ahí entre todos la miramos y cada uno ya empieza a proponer cómo queda mejor la canción. Bueno, pues estamos necesitando en Salsa Blue un jingle para nuestro programa. ¿Qué tal si de pronto el director musical empieza a soltar algo ahí en el piano para que ustedes nos acompañen con algo de improvisación? Porque Salsa Blue lo que más necesita en este momento es algo así como muy salsero, algo como muy animado, parecido a lo que estaban tocando hace algunos minutos, ya que veo que es una agrupación que busca siempre esa conexión con lo animado del público. Sí, claro. Digamos que de todo, aquí animado, le cantamos canciones de esperanza como la anterior, etc. Bueno, ¿cómo sonaría en voz de Balsao y en idea musical algo parecido a una presentación de Salsa Blue? Bueno, vamos a ver, maestro, ahí. Arrójelo. Estamos en Salsa Blue mostrando la música de Balsao, estamos en Salsa Blue mostrando la música de Balsao, no se pierdan esta gira aquí en Bogotá, que esto está sabroso, escúchenos aquí en Blue. Balsao, en Blu Radio, Balsao, en Blu Radio. ¿Qué tal? Muy bueno, todo está espectacular. Muchas gracias a Balsao por venir hoy aquí a Salsa Blue en el Facebook Live de la cuenta oficial de Blu Radio. Estaremos con todas las agrupaciones que están en este circuito de DC en vivo. Y gracias a la gente de Didartes por esta idea tan impresionante de sacar adelante a los músicos bogotanos como estos que vinieron hoy aquí. Por primera vez a mostrar un poco de la música alternativa, lo que no suena las emisoras tradicionales, pues los vamos a poner aquí en el Facebook Live de Blu Radio. Vamos a tener que agradecer también hoy a un nuevo integrante del equipo. Está David Ayer, está Martín Pinzón y el señor Ruiz, que nos acompaña a esta hora. Todos en las cámaras ahí detrás, pero no se ven en la Facebook Live de Blu Radio. El próximo jueves a las 3 de la tarde, otra transmisión con otro grupo aquí en las instalaciones de Blu Radio, así como Balsao, que vino hoy. Muchas gracias a todos y sigan a través de Numeral Salsa Blue, conectados con el Facebook Live de Blu Radio. Les habló Jorge Hernán Peláez. Les habló Jorge Hernán Peláez.